Toma 666 La tira semanal como un periódico Yo, 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 yo Mira, mira, mira Dice Cogemos una base y nos lo pasamos da booty Empezó a rapear cuando el juez tenía al paqui Estoy hecho de detalles como el taconazo al booty Vivido en dos minutos como Casey Nada más que decir, mucho más por sentir Fuyendo como quiero, no hay relleno en esta playlist Nada más por decir, mucho más por sentir Fuyendo como quiero, estoy hermético a sochichis Todos se desvanecen en este mundo de confeti Como la luz en Asturias desde septiembre hasta abril Se las tiran de princesas, quieren ser la nueva Leti Pero hay que empezar por cobre pa' terminar con marfil Cruzó el puente y huele a toja, clases de papiroflexia Lo que reflejan mis hojas, mi cabeza lo anestesia Salguien es noche y hace mucho que no cantamos en deba Se pierde la costumbre, no la esencia Ni religión ni ciencia Pues no hay explicación pa' lo que cae a la conciencia Esto es por competir, ¿qué te piensas? Lo suelto crudo y gratis como un guantazo de la vieja Volando a ras de suelo cuando me puede la hierba Doscientos y sin airbag, curramos de noche Con el dinero justo pa' una copa y unos chicles Despierto del milagro con los ojos color níquel Con el rufo a mi lado y al diablo como estique Pa'lante como un mura cuando toca dar la cara Un hermano por Dublin, paz y amor pa' Diego y Clara Otro hermano por Londres, hace larga la espera Voy cruzando el Atlántico, flotando en esta esfera Y no vengas de tierra que soy yo, ya lo canté Un año después con la ilusión con que empecé Por tus ojos color gris y por mi poquita fe Diosa de carne y hueso, gracias por aparecer Un abrazo pa'l fer, Asturias, Santander La cosa no está en Dios y no en creer En saber cuándo parar y en saber cuándo correr Me parto el espinazo por quien lo tengo que hacer Soy un paranoico, busco donde no hay Como dinero en Suiza, como explotación en Nike Como derechos en Libia, como pobreza en Dubai Como riqueza en la India, como pasa en Starlines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!